Complejo Deportivo Cuenca de Langley Estoy pensando en usar el paño. Adelante. ¡Ni lo pienses! ¡Wow! ¡Esto es nuevo! Sosten mi bolsa. Voy a bautizar esta cabina. Adelante, chica. ¡Dale un susto, mamá! ¡Wow, wow! Los muchachos olvidaron encadenar esto. ¿Saben que mi mamá nos visitará en unos días? ¡Demonios! ¡Ella se merece uno nuevo! ¿Ahora eres periodista, Steve? Escribo un ensayo sobre mi papá para un concurso en la clase de gramática. Me concentro en Stan Smith, la estrella del softball. ¡Me encanta! Hola, amigos. Se me venía a un nuevo capítulo para el canal. He estado ausente sábado, domingo, lunes también. Pero volvemos con todo con esta temporada 18. No me alargo más con esta intro. Empecemos con el capítulo. ¿Ya tienes un título? Estoy pensando. Mi papá. ¡Wow! Estoy seguro de que me encanta. Solo míralo, Klaus. Está en su elemento. Sí, tampoco me gusta el pollo en mi pasta. Cambio. Es todo un beisbolista. ¡Listo, listo, 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 listo! ¡Hay que ganar! ¡Tiempo, compañero! Chaval, tuvimos que esperar 18 temporadas para saber que Stan es beisbolista. ¡Controla esa bola! Oye, está bien. ¿Problemas de memoria, Steve? No la c***es de nuevo. ¡Solo es la segunda entrada! No, para nosotros. ¡Sí, lo es! ¡Un agente de familia! ¡Su propia liga! El diccionario Webster de... O sea, como que jugar, jugar, no juega. No hizo ninguna jugada. Define héroe como una figura mitológica de gran fuerza o habilidad. Defino héroe como mi papá. Mi papá es fuerte. Mi papá es bueno. Podría batear una bola muy lejos. Si mi papá compitiera con el tuyo, ganaría. Porque es un ganador. Porque es mi papá. Steve. ¿Sí, papá? Este ensayo es muy malo. No, tío. O sea, yo sabía que iba a decir eso. Pero cuando lo vi llorar, dije... Me equivoqué. Iba a decir que este ensayo es increíble. Pero me engañó completamente. Robótico. Cero destreza. Tonterías sentimentales. ¡Cretino! Quiero saber más sobre Stan, el hombre. El hombre detrás del uniforme. Te diré algo. ¿Por qué no me acompañas a la CIA? ¿En serio? ¡Guau! ¡Gracias! Oye, tranquilízate. No puede ser. ¡Es increíble! ¡Qué idiota! Él solamente es exigente. ¿Puedo ver tu ensayo? ¡Guau! ¿No eres un poco mayor para venerar a CIA, papá? Yo no venero a papá. Tú solo piensas que si él luchara contra un tiranosaurio Rex, él ganaría. ¡Pruéba lo contrario! Bueno, es que si le pone esa frase al discurso, a las palabras, bueno, como que ahí sí es un mal discurso, ¿no? Pero lo que leyó Stan está bastante bien. ¡Hola! Pero sí sigue en el baño. ¿Así es como termina? ¿Moriré en un inodoro portátil? No sé si se acuerdan lo que pasó en los primeros minutos del capítulo, y es que hubo un cameo de millonario McDavis, el que fue novio de Hailey, y hubo un pasado, perdón, un futuro bastante alocado y todo. Un capítulo increíble, creo que está en mi canal. ¡Guau! Esto es ligero como un... Pero bueno, parece que ya se olvidó completar la creación de Hailey. Papás, ¿qué sucede? Ahí está el hijito de papá. ¿Listo para entregar este ensayo? Señor Fritz, necesito una prórroga. ¿Prórroga? Pero leí el último borrador con el tiranosaurio Rex. ¡Era estupendo! ¿Qué pasó? Mi papá cree que hay que mejorarlo. Escucha Steve, inicié un concurso de ensayos sobre papás porque amo y admiro a los papás. Pero no siempre tienen razón. La mayor parte del tiempo sí, 99.9% del tiempo la tienen. Pero en este caso, un papá se equivoca. ¡Tu ensayo es perfecto! Admira a los papás, pero no admira a su padre. O sea, nunca hizo mención a su padre, sino a los padres de los demás. Eso está bastante loco. ¡Lo entrégalo! No puedo entregar un ensayo sobre mi papá que no le gusta a mi papá. Tiene sentido. No me gustan los papás infelices. Te daré dos días más, pero es todo. Ay, gracias. No se va a arrepentir. Espero que tengas razón. ¿Qué, Billy? ¿Qué quieres? Solo quería decir hola. Hola. Para almorzar, me gusta el atún de Rockies, pero no la ensalada de pasta de Subs Galor. Wow, wow, wow. Despacio, despacio. ¿Y por qué estoy aquí? Porque no me llevará a la escuela después. Papá, ¿podríamos regresar al softball por un segundo? ¿Cuál es tu promedio de bateo? No me gustan las estadísticas. Prefiero las victorias. Steve, mira esto. Esto es algo que hago y todos aman. Chavales, este tipo es un fraude. ¿Saben por qué? Porque está primero con la ropa de béisbol, pero no quiere topar los temas de béisbol. Entonces, eso me huele mal. Oigan, les encanta cuando arrojo el almuerzo de Dick a la basura, ¿verdad? ¿Ese es tu héroe, Steve? El mieno. ¿Por qué te molesta tanto? No me molesta. Trato de ayudarte a madurar hoy. Estaré en el auto. A cuatro personas les gusta. A cinco les gusta mucho. Tienes razón sobre Stan. ¡Ah! ¿Dick? No soy Dick. ¿Quién eres? Llámame Dick Profundo. ¿Por qué estás en mi auto? Porque tienes razón. Stan no es un héroe. Esa rutina del jugador estrella. Una mentira. Es asqueroso. Pero tiene engañados a todos y quiero exhibirlo. Lleva diez años en el equipo. ¿Cómo engañó a todos tanto tiempo? ¡Trucos! Chaval, ¿cuánto tiempo tiene en el auto? Y se lo tomó bastante ligero que alguien esté en tu vehículo atrás. ¿Qué hace Dick aquí? Dick Profundo. Dice que papá es malo en el softball. Se molestó porque tiró su almuerzo a la basura. ¿De nuevo? No tienes que creerme. Ve al archivo y revisa los registros. Genial. Acepto la oportunidad de ver esa evidencia de que papá es lo que él dice que es. Necesitas pasar un escaneo de retina para entrar. ¿Esos son globos oculares? Detesto desprenderme del verde. ¿Jackson? Qué loco, qué turbio. Y capaz es una máscara. ¿Qué carajo estamos viendo? Intenten de nuevo. ¡Wow! Ya pasaron horas. No, pero es que está bastante loco que te salga un tipo con una máscara de otro tipo y que de paso te dé glóbulos oculares. Está bastante turbio. ¿Has encontrado algo? Orden al bat, pitácoras, una grabación de Bulo cantando Jardín Central de John Fogarty. Quisiera oír eso. Lo que no encontré son estadísticas sobre papá. Él estaba en la formación. ¿Por qué dice cero de cero en sus turnos al bat? Le darían bases por bola. Los lanzadores le temen a su poderoso bat. ¿También tuvo cero jugadas en el jardín? Los bateadores le temen a su guante. De nuevo cero. Cada juego. ¿Cero? ¡Cero! Es como si él no participara. Él, él... ¿Qué no ven? Evade la pelota, tontos. Chavales, ese tipo se parece a Millonario McDavis en el futuro. O sea, tal vez sea una referencia, tal vez me esté volviendo loco, pero es que en serio se parece a él de conserje. Incluso es un conserje. Papá es un fraude. ¡Abran los ojos, por Dios! Puede ser un padre. Lo siento, perdí la calma. Es solo que acabo de descubrir que soy un conserje. Papá es un fraude. Literalmente evitó la bola durante 10 años. Ningún documento prueba eso. Hace suposiciones con base en hojas de papel. Algo efímero. ¡Ay, por favor, ya! ¡Despierta! ¡Deja de susurrar veneno en su oído! Él necesita saber la verdad. ¡No me importa la verdad! ¡Sólo impriman la leyenda! Steve, aquí tienes un ensayo de Estrella de Oro. ¿Por qué indagas? ¿Por qué te lo dice una lunática que siente rencor? Debe ser una antigua novia que busca venganza. Chaval, y es su padre. Pero podría ser una referencia cuando Hailey fue novia de... Del stand falso, o sea, del stand, el doble stand. Es mi hermana. La hija de mi papá. Revisemos los hechos. Tu papá es grande, es fuerte, puede batear una bola muy lejos, él puede cargar un secoya, cortar una pitona a la mitad y hace hot cakes gigantes como el tío Buck. ¡Eso es lo que sabemos! ¡Esos son los fundamentos! Aún creo que es todo eso. Solo necesito tiempo para probarlo. Dos días más. ¡Largo de aquí, fuera! Créeme, Hailey. Cuando veas jugar a papá, sabrás que te equivocaste. Chaval, es que hay mucho bullying a Billy. Y no es un mal tipo, o sea, es un personaje gracioso. El mejor. ¡Churdo, cambio! Está bien, ¿y qué fue eso? ¿Una out? ¡Jackson, tuya! Oye, ¿tienes que gris...? Mmm, está evitando todos los movimientos. Es un farsante. ¡Tardo, Jackson! ¡Comunicación! ¡Ay, por favor, eso fue muy obvio! ¡Él no es un acaparador! ¡Pareció una serpiente! Está bien, hablemos con él. Yo sí, Quinta. Hailey, tiene la loca idea de que no tienes estadísticas porque has evitado la bola una década porque eres pésimo en el softball. Es una teoría interesante. ¿Teoría? 50 juegos, sin hits, ni carreras, nada. Adelante, mira. Yo te creo. ¿Lo admites? Que la que llevaba el registro, la mamá de Dick, sienta rencor, ¡claro! ¡Dick! ¡Qué loco, qué mentiroso! Y nos acabamos de dar cuenta, pasó al principio del capítulo y ahorita pasó lo mismo. O sea, el clásico Stan lo niega todo hasta el final. Desde luego, ¿ves? Hailey, te lo dije. Se lo dije, papá. Debimos jugar. Pasaste todo el tiempo evitando la bola. Llevadiste un out en la última entrada cuando el marcador estaba empatado. ¿Por qué ensucié mis pantalones por comer tacos de pescado? ¿Ella ya te convenció, Steve? Demuestra lo contrario, papá. Juega un partido como segunda base, sin trucos. Vayan al juego de hoy. ¿Quieres que viajemos juntos? Nos seguimos. Tengo que escuchar a Waro a máximo volumen para inspirarme. Papá se ve muy confiado. Sí, así es. Y ahora el bat de Matthews Mongony. Un buen bateador y también mi cuñado. Out fácil, chicos. No, 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 por favor, Diosito, no, mami, no, me asustan, no quiero la bola. Chaval, ahí nos dimos cuenta que nos estaban engañando. ¡No! ¡No! Chaval, el minuto exacto donde le parten el corazón. Así es que ustedes entienden. ¡Levanta la bola! ¡Smith! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, oh! ¡Un ataque de pánico! ¡Está buscando en su suspensorio! ¡No! ¿Por qué me pasa esto a mí? ¡Oh, la tengo! ¡Juma la bola! ¿La piña? ¿La piña? Y parece que le pertenece al favorito de los fans, Riki Mapache. ¡La mascota no oficial de los aficionados del jardín izquierdo! Chaval, es que no solo desmintieron Stan, sino que lo humillaron completamente. ¡Hola! ¿Alguien te ayudas? De la peor manera. ¡Es una extraviada! ¡Gieju! ¡Ay, no, 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 no! ¡No tú! ¡Miren! ¡Tenemos una corredora! ¡Gieju! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué carajo? Había otro tipo de baño por ahí en el bosque. Señor, lamento mucho lo del juego. No entiendo por qué ese mapache se ofendió por su piña. Un misterio, ciertamente. Lo importante es que quiero que sepas que aún hay lugar para ti en la silla. Gracias, señor. No hay por qué, niño meado. ¡Adiós, Martínez! La verdad es que con Bullock se dio a venir eso, ¿no? ¡Hola, hijo! ¿Quieres que lancemos la bola? Tengo que ver a mis amigos. El hombre que admiraba no existía en realidad. Era un fantasma. Una fantasía. El producto de un... ¡Estafador! ¡Qué loco! Entendí que mi Paul Bonian era de ello. ¡Mi Paul Blart! ¿Steve? ¿Hola? ¡Qué turbio! Se lo veo bastante creepy a Grobo. ¡Qué loco! Te debo una disculpa, papá. Están se ha ido. Todo está en la nota. Estarán mejor sin mí. ¿No traten de buscarme? Soy un hombre roto. He ido a donde van todos los hombres rotos. ¿A dónde? ¿Dónde es eso? No lo sé. Oye, ¿has visto a tu mamá últimamente? ¡Ahhh! ¿Se acuerdan que en la temporada 19 quitaban o es Sam o es Royer? En esa temporada 18 la quitan a Francine. La verdad es que se turnan por temporadas. Papá, se fue. Debemos encontrarlo. Paso. ¿Pasas? Steve, es tu papá. ¿Estás bebiendo cerveza? Sí. No tienen alcohol, pero he bebido 30. Pregúntame, pregúntame por qué. Papá, es una farsa. ¿Quién es una rana? ¿Kermit? Papá, se fue. Dijo que fue a donde van todos los hombres rotos. ¿Orlando? ¿Qué? ¿Dónde van los hombres rotos? Orlando. ¿Así que van a ir? Yo iría. ¡Vamos! Orlando, haremos que esto pase. Motel Orlando, Buck Roger se alojó aquí una vez. No hay habitaciones. Oigan. En el trasero de Stan. Cada día. Gerente. Chaval, es que creo que solo ha pasado uno o dos días y a Stan ya le salió barba y ya tiene una vida nueva en Orlando. Cosas que pasan en American Dad. ¡Ascrapa, lo están! Solo quiero vender mis drogas. Qué loco. Tiene una iguana en mi inodoro. ¿Puedo darle una soda gratis? ¿No les dije a Orlando? Es el primer lugar que revisamos. Vinimos a llevarte a casa, papá. Tu familia te necesita. Tu hijo te necesita. Ya no es el mismo. Bueno, perdió a un héroe increíble. Ahora soy un hazmerreír. Un paria. Jamás podría compensárselo. Podrías intentarlo. Yo te ayudaría. ¿Estás pensando en regalos como un brazalete de identificación de platino? Estaba pensando en que practiquemos softball para que te retimas a ti mismo en un juego. Sé el héroe que él siempre pensó que eras. No, 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 no. Pero le tiene miedo un balón y todavía un balón chiquito. Ah, qué perdedor. Sencí algo terrible. Eso me traumatizó. Fue lo que me hizo la iguana. Elevados. La gente les dirá que usen dos manos, pero yo me siento confiado. Uso una. Miren esto. Chavales, que eso es lo más normal del mundo si ves que a alguien le atraviesa una bola de la cabeza. O sea, literalmente yo estaría igual. Por esa cara debe estar sucediendo algo más. En fin, el punto es que soy un hombre roto. Sí, bueno, ahora tienes un hijo roto, ¿entiendes? Steve necesita a alguien en quien creer. Necesita a un héroe. Necesita a su papá. ¿Qué dices? No. Oye, eres la leyenda de los astros de Houston, Modka Dronelli, ¿no es así? Yo podría ser un anciano anónimo pagando por sexo. Modka es el héroe de mi infancia. Está bien, sí, soy Modka Dronelli. Y por eso soy un hombre roto viviendo exiliado en Orlando. Podrás ser un hombre roto, pero ahora tienes un hijo roto. Él necesita a alguien en quien creer. Necesita a un héroe. Necesita a su papá. ¿Qué dices a eso? Sí. Yo dije eso. Tienes una maravillosa forma de comunicar. Qué loco. Hailey le dijo exactamente lo mismo y Stan no le hizo caso a su hija, pero se lo hizo un extraño y... Bueno, y sí le hace caso. Bate, Modka. Adelante. Bate a una. ¿De qué carajo están hechas esas bolas de béisbol o softball? Lo que sea. Lo otra vez. Papá, no puedes renunciar. Tienes que continuar. Por Steve. Por mí. ¿Por ti? Sí. Creo que todo esto me recordó que tú también eras mi héroe. ¿Y cuándo terminó eso? Venerar a los padres es algo que los chicos superan, papá. Hay algo seguro sobre la caída de los dioses. No caen solo un poco. Se estrellan y se rompen o se hunden en el fango. Steinbeck. También en una época orinabas en ese restaurante de pizzas. Estaba ebrio. Todos los papás lo hacían. Pero creo que podría admirarte de nuevo si tan solo pudieras enfrentar algo que te asuste. Como por fin ver Hotel Transilvania con los ojos abiertos. Hotel Transilvania. La verdad es que estuvo bastante buena la referencia. Ya creo que van por la tercera o cuarta película. ¿Tus? No, como el softball. Rayos. Ah, bien. Lo intentaré. Oh, Mudcat. Déjame llevarte al hospital. Puedo ir yo mismo. Solo necesito mis llaves. Está bien, papá. Vas a superar tu miedo a la bola. Necesitas abrir los ojos, papá. Baby Flincher por aquí. ¡Eh, je, je, je! Eso es bueno. Muy asustado. Sin temor. La verdad es que en mi país, Ecuador, no se juega, no se practica mucho este deporte. Se practica más lo que es el fútbol. Entonces están haciendo unas referencias a jugadores de béisbol. Entendería yo que, bueno, a ver si no las entiendo para nada. El proceso de pensamiento fue ver que el factor de miedo te ayudaría a vencer tu temor a la pelota. ¡Ay, no, coman ese habanero picante! ¡Pues, papá, lo estás haciendo! ¡Ya no tengo miedo! Chaval, y es que ahí sale algo malo. Siempre pasa eso. Se lo tomó mejor de lo que esperaba, ¿saben? Oye, estás listo, papá. Enseñanos a Steve. Y a mí, y a todos, de qué estás hecho. ¿Qué significa esto, Smith? Estoy listo, señor. Por favor, deme una oportunidad. No le fallaré. Smith está... adentro. ¡Demonios, no! ¡Esto es un error! Qué loco, o sea, le dijo solo una palabra y Bullock confió completamente en él. O sea, es demasiado clásico de parte de él, o sea, ese tipo está loco. Dos outs, hombre en tercera. Todo está en juego. ¿Ideas? Él jamás anotará. ¡Excelente noticia! ¿Mongoni? ¿Mongoni? Sí, Mongoni. ¿Quién es ese tipo? Sí, es un gran fraude. Juega como en cinco equipos. ¿Lo logró, Stan? ¿Lo logró? ¿Lo hizo? Nah, tío. Y Klaus está ahí con su praxel y todo. No le presta atención, Stan. ¡La tengo! ¡Me costaste un juego perfecto, Smith! ¡Ya expusiste tu punto! En realidad necesitabas destruir a papá. O sea, Stan jugó bien, pero el mapache no tenía nada que ver. Si el mapache no llegaba, todo salía bien. No trataba de destruirlo. Yo estaba tratando de reconstruirlo. ¿Ah, sí? Sí. Yo también lo veneraba, ¿sabes? Y lamento mucho haberte quitado eso. Está bien. Aunque no estaba listo para perder a mi superhéroe, a todos les llega su hora, creo. A mí no. Aún tengo mi superhéroe, Chris Pratt. Tan simpático, tan sexy. Es un importante recordatorio de que todos tenemos la responsabilidad de hacer ambas cosas. Me parece que ese es el tipo de guardián en la galaxia, ¿verdad? Papá, Hailey y yo escribimos un nuevo ensayo. Léelo. Nuestro padre podrá no ser un superhéroe o un héroe deportivo. Pero él se levantó y lo intentó por nosotros. Y es por eso que es nuestro héroe. Gracias, chicos. Pero esto es muy malo. Chaval, yo pensé que lo iba a aceptar y pensé que todo el capítulo nos iba a dejar la moraleja de que al final Stan le gustó el mensaje de sus hijos, pero lo odio. O sea, no le gustó para nada. Solo descansa. ¿Han visto a su madre? Sí, ¿no? Y Francine. Chavales, que se acuerden que yo en la temporada 19 les decía que los sacaban Stan, pues en esta temporada sacaron a Francine. ¡Hola! Y bueno, gente, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Como les dije, estamos en la temporada 18. Creo que hemos tramas un poco diferentes, pero el capítulo estuvo bastante interesante. No me largo más con esta despedida. Yo me despido. Bye.